Con un lleno total se desarrolló un importante encuentro entre el alcalde de Lota, Patricio Marchanulloa, trabajadores de la salud, dirigentes vecinales y comunidad en general, el jueves 20 de julio, en las dependencias del ex hospital Enacar de la Comuna Minera. El motivo de esta reunión, convocada por las organizaciones sociales de la comuna, fue para apoyar la construcción del segundo centro de salud familiar CESFAM de Lota Alto, el cual se emplazará a un costado del ex hospital Enacar, donde actualmente funcionan las oficinas de SECPLAC. El encuentro fortaleció aún más este proyecto, que fue presentado por el alcalde de Lota, Patricio Marchanulloa, junto a los trabajadores de la salud y dirigentes, al director del Servicio de Salud Concepción, Marcelo Llévenez. La oportunidad del edilotino dio a conocer los beneficios que tiene para la comunidad la construcción de este centro de salud en los terrenos del ex hospital Enacar, y la importancia que tiene el mantenerse unidos para dar aún más fuerza a este proyecto, del cual las familias manifestaron que se concrete lo antes posible, ya que es insostenible la demanda que tiene a diario el CESFAM de Lota Alto, el cual fue creado para la atención de 7.000 personas y hoy bordean las 22.000. Finalmente, la primera autoridad comunal, Patricio Marchan, tuvo el respaldo y apoyo de todos los agentes sociales y gremiales que participaron en la reunión para continuar con la construcción en el ex hospital Enacar de Lota. Lota. Avanzamos contigo.